de Zaragoza para saber cómo este confinamiento está afectando a todos los animales que hay allí. Durante estos días hemos hablado mucho del cambio de hábitos que hemos tenido y de cómo ha repercutido en nuestras mascotas. La verdad es que es mucho lo que se hace cada día diferente y ellos lo notan. Pero en Zaragoza hay un conjunto de animales que no se ha enterado de todo lo que está pasando y son todos aquellos que están dentro del acuario de Zaragoza. Y para que precisamente ellos no se enteren, no noten ningún cambio de hábitos, hay un colectivo de profesionales que sigue cada día trabajando con ellos y haciendo que todas las labores de mantenimiento, de alimentación, se lleven a cabo con la máxima seguridad, pero que no haya ninguna que deje de hacerse para cuando salgamos de esta cuarentena podamos ir a verlos de nuevo y disfrutar de toda su belleza. Queríamos contar que con todo este asunto que estamos viviendo del coronavirus, como sabéis en el acuario hemos tenido que cerrar las puertas al público, pero los trabajos en el departamento de biología y de mantenimiento siguen. Tenemos que venir todos los días a seguir cuidando de los animales para asegurarnos de que el estado de salud es bueno, tienen que comer, tenemos que seguir limpiando acuarios, para nosotros todo sigue normal, pero para que lo sepáis hemos tenido que tomar unas medidas higiénicas un tanto excepcionales para evitar quedarnos sin acuaristas o sin personal que pueda venir a cuidar de los animales. Si a uno de nosotros no el diagnosticasen coronavirus, inmediatamente al resto nos enviarían a casa en cuarentena y nadie podría venir a cuidar de los animales, con lo cual hemos tenido que hacer dos equipos en biología y mantenimiento y atención al público para venir en horarios separados, un turno de mañana, un turno de tarde y poder pasar en el acuario el mayor número de horas posible para asegurarnos de que todo esté bien y de que nosotros no nos solapemos y en el caso de que alguien tuviera que contagiarse por coronavirus, que hubiera un equipo de reserva para poder venir a cuidar de los animales.